¡Suscríbete al canal! Además, integrantes del Poder Judicial. A este respecto, es importante considerar lo siguiente. No tenemos por qué buscar en otras latitudes ejemplos de cómo se elegían o cómo se eligen a esos integrantes del alto tribunal. Simplemente recurramos a nuestra historia y a nuestra tradición constitucional. Así entonces, recordemos que en el siglo XIX, en 1857, hasta prácticamente bien entrado el siglo XX, los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran electos por voto popular, por elección popular indirecta, igual que el presidente de la República. Por eso Benito Juárez fue presidente de México, porque cuando faltó Comfort, o sea, dio la falta absoluta por su renuncia, Benito Juárez entró a sustituirlo porque era el suplente automático, en virtud de que era el segundo ciudadano más votado en el país después del presidente de la República. Recordemos también que producto de ese sistema de elección, los más excelsos juristas que han existido en México y que integraron ese alto tribunal fueron, por ejemplo, José María Iglesias, Ignacio Levallarta, Ignacio Manuel Altamirano, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, entre otros, todos con nombres de calles. Sin embargo, pues el sistema prevaleciente desde 1928 no ha generado que ninguno de los integrantes del alto tribunal, en la actualidad tenga nombre de a calles, probablemente lo tendrán en sus lugares de origen, pero no en diferentes ciudades de nuestro país. De tal manera que entonces recordemos que en México existen esos entrecedentes. Además, desde 1917 hasta 1928, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, no estoy hablando de otro país, eran electos por el Congreso de la Unión, en sesión conjunta de las dos cámaras y elegidos precisamente por un voto calificado de las dos terceras partes de sus integrantes. Y dichos ministros, que eran votados y elegidos en el Congreso de la Unión, eran propuestos uno por cada una de las legislaturas de los estados. Entonces, ¿por qué no regresamos y volvemos a nuestra tradición constitucional para encontrar ahí la fuente de inspiración de cómo podrían elegirse los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Es decir, entiendo yo que la propuesta de la elección popular de los integrantes del alto tribunal, pues no sería igual que como elegir un diputado o un senador, por supuesto que habría características y procedimientos diferenciados, que en todo caso permitirían conciliar esa elección con la debida imparcialidad, conocimientos y que no tengan antecedentes partidarios o de cargos de elección popular anteriores. Así que entonces, pues no nos haremos un vaso con agua y revisemos nuestra tradición constitucional. Muchas gracias. Gracias.